A lo largo de la historia, la tecnología militar cambia constantemente, sin embargo, la forma como los comandantes dirigen las batallas ha permanecido más o menos inalterable. Las naciones desaparecen debido a su incapacidad para comprender en qué consiste la guerra. Incluyendo sus elementos diplomáticos, económicos y sociales. Un gran comandante siempre entiende de una u otra forma cómo se relacionan estas fuerzas. Alis-Saint-Rain, en el corazón de Francia. Esta pequeña ciudad fue una vez el escenario de la fortaleza de Alesia. Es aquí donde, en el año 52 a.C., Julio César libró la batalla decisiva para la conquista de la Galia. Rodeado por dos ejércitos superiores en número, César consiguió una de las más grandes victorias de la historia. Julio César es el más famoso de los generales romanos. Sin embargo, antes que general, era un ambicioso político que dirigía a los ejércitos romanos sólo para poder gobernar Roma. Su conquista de la Galia y, posteriormente, del propio Estado romano, cambiaron el curso de la civilización occidental. Julio César y la batalla de Alesia. Después de Alejandro Magno, Julio César es, sin duda, el gran soldado del mundo antiguo. Cuando le llegó su oportunidad, era bastante mayor que muchos de sus generales. Tenía unos 45 años, una edad considerable para la época. En realidad, a los 19 años, ya había servido en el ejército, aunque nunca había alcanzado ningún rango de mando. En César encontramos a un hombre que no sólo posee una gran capacidad de estrategia, sino que es, naturalmente, un gran historiador. Sus crónicas de la guerra de las Galias y de la guerra civil son un modelo de literatura militar cuya influencia llega hasta nuestros días. Nos encontramos ante un hombre de mente refinada, cuyo interés primordial es, ante todo, la política y no la estrategia militar. Un hombre que intenta conseguir una reputación a través de las armas. Que le permita dominar el escenario político de Roma. Antes de la batalla. César nació en Roma alrededor del año 100 a.C., en el seno de una familia aristocrática que, en generaciones anteriores, había disfrutado de una cierta riqueza y poder. Era un hombre de complexión pequeña, con una piel blanca y suave, que sufría jaquecas y ataques de epilepsia. Daba gran importancia a su aspecto, por lo que siempre iba bien afeitado y se avergonzaba de su calvicie prematura. Como correspondía al hijo de la baja nobleza, se esperaba que se interesara por el mundo de la política. En aquella época, Roma era la mayor potencia del mundo conocido. Capital de un imperio que abarcaba todo el Mediterráneo. Era una ciudad próspera, gracias a las riquezas y a los esclavos confiscados en sus conquistas. Pero también era una ciudad corrupta, cuyos políticos no hacían más que conspirar para obtener mejores puestos. Roma desarrolló un sistema de gobierno republicano, cuyos magistrados eran elegidos por votación. Estos magistrados eran miembros de la aristocracia y el electorado no estaba constituido por la totalidad de la población, como ocurre actualmente. Sino que consistía básicamente en las familias de la nobleza, que formaban alianzas entre sí para asegurar la elección de sus candidatos. En consecuencia, el sistema dependía de las relaciones personales y del tráfico de influencias. Y poco a poco, a medida que la ciudad se enriquecía fruto de sus conquistas, pasó a depender de la compra de votos a través del soborno. César se aprovechó inmoralmente de esta situación. Realista de pies a cabeza, no se dejó llevar por hermosos ideales o ideologías, y no tuvo ningún problema en humillarse durante un tiempo. A los 20 años, empezó a trabajarse su ascenso a través de la estricta jerarquía política. A los 31 años, fue designado oficial de la colonia romana en España. Es allí donde, según se dice, al contemplar un busto de Alejandro Magno, lloró de envidia. Antes de su muerte, a los 32 años, Alejandro había conquistado la mayor parte del mundo conocido. César sentía que él, en cambio, no había conseguido nada. Regresó a Roma más decidido que nunca. Sus constantes sobornos y su don para la oratoria, poco a poco empezaron a dar sus frutos, y fue elegido miembro del Senado, el corazón del cuerpo político de Roma. Era tan espléndido en sus sobornos, que antes de obtener cualquier cargo público, ya había contraído importantes deudas. Por esta razón, muchos pensaban que estaba cambiando un cómodo presente por un corto e incierto futuro. Sin embargo, en realidad, estaba comprando por una miseria el bien más preciado. Sus ambiciones no se limitaban al Senado. Mediante una sabia alianza con Craso, el hombre más rico de Roma, y Pompeyo, su general, se convirtió en el año 59 a.C., a la edad de 41 años, en cónsul, uno de los dos dirigentes anuales de Roma. El co-cónsul de César, Bíbulo, fue intimidado para que permaneciera en su casa, y César consiguió gobernar solo. Su primera decisión fue repartir parcelas de tierra entre los soldados. El Senado no estuvo de acuerdo con esta decisión, así que César empleó la fuerza. Seguro de que, a la larga, el apoyo de los soldados podría resultarle más útil que el de los políticos. Al final de su año de mandato, tras amenazar y desprestigiar a sus oponentes, eran muchos los senadores convencidos de que César debía ser juzgado, no solo por su abuso de poder, sino por estafa, ya que aseguraban que había sustituido las barras de oro del tesoro por otras falsas. Sin embargo, César evitó ir a juicio amparándose en uno de los privilegios de los excónsules, convirtiéndose en gobernador de una de las provincias romanas. Como gobernador, no podía ser juzgado. Primero se le asignó Illyricum, una provincia parcialmente conquistada, que le permitiría enriquecerse gracias a la expansión militar. Después se le asignó Cisalpine Gaul, que dominaba a Roma. Ningún miembro del Senado se atrevió a protestar ante estos nombramientos. No creemos que sea posible resistirnos sin provocar una guerra civil. Cada vez más poderoso, tras la muerte del gobernador de la Galia Transalpina, también se apoderó de aquella provincia y de su territorio occidental. Los galos eran los más numerosos y poderosos de un conjunto de pueblos a los que hoy conocemos por celtas, que no solo habitaron muchas zonas de Europa Occidental y las Islas Británicas, sino que también ocuparon algunas zonas de la Europa Oriental. Estos pueblos compartían una cultura común, un arte común y especialmente un idioma muy parecido. Los galos eran un pueblo de brillantes artesanos especialistas en trabajar los metales y sobre todo en la fabricación de armas. Cuando César llegó allí, algunos de estos pueblos estaban evolucionando hacia la formación de estados independientes bastante consolidados, sobre todo en la zona central de Francia. Ya estaban comenzando a construir ciudades, empezaban a alfabetizarse y a organizar su propio gobierno, mediante la elección de sus propios magistrados, siguiendo un modelo bastante parecido al de la República Romana. La mayoría de la zona gala que atravesaba lo que hoy sería Francia hasta Bélgica no había sido anexionada por los romanos. César decidió conquistarla. Cuando se habla de César, no hay que olvidar que sus razones fundamentales siempre eran políticas. La razón por la que deseaba un ejército y una campaña era política. Había visto a otros obtener el poder respaldándose en un ejército y esto es lo que le interesaba. Su conquista de la Galia fue un simple trámite necesario para obtener el poder en Roma. Su única ambición era constituirse en el ciudadano más poderoso de Roma. Conquistar la Galia significaba derrotar a 60 grandes tribus con una población total de muchos millones. César decidió seguir adelante, paso a paso. Sin embargo, antes de embarcarse en semejante campaña, César debía hallar algún motivo, por dudoso que fuera, para justificar un ataque fuera de su provincia. Una tribu, llamada Helvética, que emigraba hacia el sur en dirección a sus tierras, ahora en poder de los romanos, le sirvió de excusa. Entró en territorio galo y los interceptó. Una vez cruzada la frontera, no tenía ninguna intención de volver atrás. Anteponiendo su propia ambición a la de Roma, César se arriesgaba a ser cesado de su puesto, pero sabía que, si obtenía el apoyo popular, el Senado no se atrevería a actuar en su contra. Para promocionar su imagen de gran comandante, escribió la crónica de sus campañas. En estas crónicas, en las que se refiere a sí mismo como César, mantenía informada a la ciudad de Roma sobre sus progresos y, naturalmente, sobre sus victorias. De su batalla contra los helvetios escribió, primero César quitó a su caballo del camino y después los de sus oficiales. César deseaba que todos corrieran los mismos riesgos y que nadie tuviera la menor esperanza de escapar. Después, César dirigió unas palabras de ánimo a su tropa. Lanzando sus jabalinas desde arriba, nuestros hombres rompieron fácilmente la formación enemiga, tras lo cual, desenvainaron sus espadas e iniciaron el ataque. Al final, las heridas de la batalla fueron demasiado para los helvetios, quienes iniciaron la retirada hacia unas colinas cercanas. Inmediatamente, César concentró su atención en asegurarse la que sería la frontera oriental a lo largo del Rhin. Para conseguirlo, volvió a enfrentarse con las tribus germánicas, antiguos aliados del imperio que tenían sus propias ambiciones respecto a la Galia. Al año siguiente, 57 a.C., tras despachar a algunos subordinados para que siguieran luchando en distintas regiones de la Galia, César se encaminó hacia el norte. Durante la marcha, fue sorprendido por un ataque de los belgas. De no haber sido por la disciplina de sus tropas, Roma podría haber perdido a su ejército y a su gobernador. César siempre disfrutó de una gran personalidad, del carisma necesario para cualquier general. Eso lo tenía. Pero al parecer, según se desprende de sus notas sobre la primera etapa de la conquista de las Galias, cometía errores, aunque la tropa conseguía subsanarlos. Me refiero a que sus primeras tres batallas fueron producto, de una forma u otra, de sus errores de juicio, especialmente la tercera, donde sufrió una emboscada. En aquella ocasión fue el valor de los soldados y su propia determinación de mantenerse en primera línea y luchar junto a sus hombres para inspirarles valor, lo que realmente le permitió ganar la batalla. Con esto, quiero decir que poseía un increíble potencial, pero en estas primeras batallas su habilidad como general es bastante dudosa. Roma solo estaba al corriente de sus éxitos y su popularidad iba en aumento. Tras pasar el invierno cerca de la frontera italiana para informarse sobre la situación política de Roma, César siguió adelante con su conquista de la Galia. El año 56 a.C. derrotó algunas importantes tribus marineras en la costa occidental del Atlántico. Al año siguiente, regresó para reforzar la frontera oriental del Rhin. Durante los años 55 y 54 a.C. se convirtió en el primer general romano en atacar a Britania. En términos militares, los ataques, por sorpresa, acostumbran a ser un desastre. Sin embargo, una vez más, Roma quedó impresionada con las noticias que recibía. En cambio, en la Galia, la brutal represión a que tenía sometida la población no despertaba ninguna simpatía. El año 52 a.C. se enfrentó a un nuevo reto, encabezado por Bercingetorix, Bercingetorix, un príncipe jefe de la alianza de tribus galas dispuesto a expulsar a los invasores romanos de una vez por todas. Bercingetorix sabía que las posibilidades de César dependían de que las rutas romanas de abastecimiento estuvieran abiertas. Y Bercingetorix dijo a sus hombres, debemos duchar por todos los medios para evitar que los romanos consigan forraje y alimento. No nos será difícil, ya que nuestra caballería es superior y el clima está de nuestra parte. Debemos quemar las casas y pueblos a lo largo de su línea de suministros, en un radio superior al de sus reservas de forraje. En tal caso, los romanos sólo tendrán dos opciones, morir de hambre o exponerse al peligro que entraña alejarse demasiado de su territorio. Esta estrategia sólo fue llevada a cabo parcialmente, ya que ambos generales se dieron cuenta de que el resultado debería decidirse en una confrontación directa. La batalla. La batalla que debía decidir el futuro de los galos se libró aquí, en Alice-Saint-Rain, entonces conocida como Alesia. Los galos superaban en número a las tropas romanas, que debían enfrentarse a dos poderosos ejércitos simultáneamente. ¿Cómo consiguió vencer bajo tales circunstancias? La determinación. Bajo cualquier circunstancia, su determinación de gobernar la Galia y algún día Roma nunca le abandonaba. Dedicaba gran cantidad de energía a todas sus empresas. Cuando otros recorrerían 80 kilómetros al día, él recorría 160. Su capacidad de trabajo sorprendía a sus contemporáneos. Simplemente se negaba a perder. César era un hábil espadachín y un buen jinete y demostró una increíble resistencia. Siempre dirigió a su ejército y muchas más veces lo hizo a pie que a caballo. Llevaba la cabeza descubierta bajo el sol y bajo la lluvia y podía recorrer largas distancias a velocidades increíbles, reduciendo considerablemente el equipaje. Y si llegaba a un tramo de río profundo, lo cruzaba a nado o montado en una piel hinchada. A menudo, llegaba a su destino antes que los mensajeros que había enviado para que anunciaran su llegada. Galos y romanos libraron batallas menores, como preludio de la que sería la batalla definitiva. César asedió a las tropas de Vercingetorix en Gargovia, pero su intento de destruir la ciudad se cobró gran cantidad de bajas entre los romanos. Entonces, Vercingetorix y sus 80.000 soldados acamparon en la ciudad de Alesia, al pie de una colina, donde se sentían igualmente seguros. Cuando César llegó al valle, entendió por qué. Debería enfrentarse a una colina inexpugnable, a una fortaleza natural. Las paredes eran demasiado escarpadas para intentar un asalto directo. César, al frente de sus hombres, cabalgó hasta la cima de una colina próxima. Observó a sus oponentes, acomodados alrededor y detrás de la ciudad que tenía enfrente. Tenía dos posibilidades. Retirarse o sitiarles. Pero un sitío significaría un enorme trabajo, ya que deberían rodear toda la zona. En Alesia tuvo que enfrentarse a una situación muy difícil y compleja. Se encontraba frente a una rebelión de casi todas las tribus galas unidas bajo el mando de Vercingetorix. Un comandante con mucho talento que ya había obtenido algunas victorias antes de aquella batalla. Así que César debería recuperar el dominio moral de la tropa en una situación en la que, en aquel momento, parecía favorable al enemigo. Sin embargo, una vez más, su decisión sería dirigirse hacia el centro de poder de la rebelión gala, la fortaleza de Alesia, para ganarlo todo, arriesgándolo todo en esta única gran batalla. La batalla. El ejército romano no siempre podía confiar en sus comandantes. Los antecedentes políticos de estos no siempre eran una garantía de experiencia militar. La comandancia política y militar estaba totalmente integrada, ya que los viejos comandantes militares eran también los viejos políticos del Estado romano. Este paralelismo ya aparece en los orígenes de la historia de Roma, cuando los aristócratas romanos eran ciudadanos soldado que dirigían a sus ejércitos en la batalla. Hasta casi el final de la época imperial, unos 300 años después de César, los romanos nunca desarrollaron un cuerpo de oficiales profesional e independiente. Durante la expansión del imperio y durante su esplendor, la comandancia de los ejércitos fue llevada a cabo por viejos políticos y como parte de su cargo. César, al mando de 70.000 hombres, tenía relativamente poca experiencia antes de la invasión de la Galia. Lo que le faltaba en habilidad técnica lo suplía con su ambición y decisión. Es cierto que comparados con los comandantes de la antigüedad, su valía consiste en la planificación de la estrategia global, dirigir a sus hombres hasta la posición idónea, elegir el campo de batalla. Esto es lo más importante, llegar allí como lo hicieron César o Alejandro tan rápidamente que el enemigo todavía no esté preparado. Pero de ahí en adelante deben delegar responsabilidades en otras personas por debajo de su graduación, ya que la auténtica batalla es llevada a cabo por reducidos grupos de hombres que operan juntos y el mando general es muy limitado. César tenía suerte. Contaba con un ejército cuya formación, disciplina y habilidad en la lucha, unida a su habilidad para fortificar y diseñar, no tenían igual. Nos encontramos en una época de sofisticada maquinaria militar. Naturalmente, con ello me refiero a la Legión Romana, que era, con mucho, la más sofisticada organización de lucha que jamás se hubiese visto y que en realidad no tendría rivales hasta la época de Napoleón y su sistema de divisiones muchos siglos después. La gran ventaja de la Legión era su flexibilidad. Era un ejército en miniatura. Se supone que una Legión normal estaba formada por unos 7.000 hombres divididos en infantería, que era la base, caballería, artillería y naturalmente sus directores. Bueno, debido a esta fuerza innata, por darle algún nombre, ¿podemos pensar que era capaz de disfrazar cualquier deficiencia en su comandancia porque la tropa era tan buena? En los 125 años antes de la época de César, no habían cambiado absolutamente nada en sus estrategias militares. Eran únicos como ejército en el sentido de que cada soldado luchaba con una espada. Eso le hacía único. Y ni siquiera se trataba de una espada para cortar, sino para golpear, que se colocaba bajo el brazo, así, para luchar cuerpo a cuerpo. Ello iba de acuerdo con la personalidad de los italianos. Eran los italianos, bueno, los italianos de Roma, en los tiempos de Roma, poseían esta infinita capacidad para trabajar duro. Tenían mucha resistencia. Podían ser derrotados y recuperarse y volver a luchar. Esto es el gran éxito del ejército romano, que puedes pedirle algo casi imposible y lo hará, cuando la mayoría de ejércitos lo dejarían por imposible. Esto se ve muy claro en el sitio de Alesia. Si César conseguía derrotar a Bercingetorix, la Galia sería suya definitivamente. Era un reto imposible, pero con su ejército estaba seguro de conseguirlo. En primer lugar, situó a sus tropas en ocho puntos alrededor de la colina. Bercingetorix, cuyo ejército debería enfrentarse al hambre si permitía ser cercado, ordenó un asalto de la caballería, pero fue rechazado. Para evitar futuros ataques, los romanos cavaron una profunda trinchera entre los ríos a ambos lados de la colina. Después, en pocos días, construyeron un cordón defensivo de 17 metros y medio. Puesto que César no disponía de suficientes hombres para defenderlo en toda su extensión, mandó instalar trampas mortales, tras hileras de puntas de metal y afiladas estacas diseñadas para acabar con hombres y caballos. Cavaron dos trincheras más y una de ellas se llenó de agua. Con la tierra de las trincheras construyeron una pared de tres metros y medio, con una empalizada con torres de vigía. Si funcionaba, sería impenetrable. Si no, retrasaría lo bastante el asalto individual como para que las tropas llegaran con refuerzos. Sabía que Vercingetorix había pedido refuerzos urgentes, por lo que construyó un segundo cordón de defensa orientado hacia afuera. Este medía 22 kilómetros y medio. Mucho después de César, Corbulón, general romano, hizo un comentario muy interesante. Dijo que se habían ganado más campañas gracias a la adolabra, el instrumento romano para cavar trincheras que gracias a la espada. Esta es la esencia de la técnica de sitío romana. Simplemente no se rendían y a menudo el enemigo sabía que si los romanos le hubieran rodeado lo habrían conseguido. Porque los romanos no abandonarían y por esta razón muchos sitíos terminaron antes de haber empezado. Pero Vercingetorix no lo sabía. Pensaba que podía ganar y estaba equivocado. Y si hubiera conocido mejor a los romanos hubiese sabido que se equivocaba. Llegaron los refuerzos de Vercingetorix. Incluso tribus recién conquistadas por César y aliadas de Roma enviaron refuerzos. César asegura que por lo menos 250.000 hombres lo observaban desde el otro lado de sus filas. Este enorme ejército galo instaló su campamento en una colina a un kilómetro y medio del lugar. La caballería se situó en el valle delante suyo. César ordenó a sus soldados que se prepararan para la batalla. Al día siguiente la caballería gala tras las líneas inició un ataque. Vercingetorix que no podía comunicarse con los galos al otro lado reaccionó mandando tropas contra la cinchera más próxima a Alesia. La lucha duró todo el día pero al anochecer los romanos habían obligado a los galos a retirarse. A la noche siguiente el ejército galo al otro lado de las líneas esperó hasta la medianoche antes de iniciar otro asalto contra las defensas. Vercingetorix también envió hombres para que atacaran las líneas interiores del César. Los romanos se enfrentaron a duros ataques por delante y por detrás. Estaba demasiado oscuro para poder ver y en ambos bandos las bajas fueron numerosas. Los generales al mando de la defensa de este sector reforzaron los puntos donde sabían que las tropas recibían ataques más duros en los puntos donde los galos se habían infiltrado desde la línea de batalla. Sin embargo la defensa de César resultó efectiva y cientos de galos fueron empalados por las trampas o muertos por las jabalinas y las flechas disparadas desde las torres. Al amanecer el ataque había terminado. Ambos ejércitos galos estaban bajos de reservas y no les quedaba más alternativa que aceptar la derrota o seguir luchando. El ejército galo fuera de la línea decidió centrar su atención en el campamento romano al pie de una pequeña colina al norte de Alesia. Durante la noche docenas de miles de soldados fueron enviados para que rodearan la colina por la parte de atrás y a la mañana siguiente iniciaron un ataque sorpresa. A la vez parte del ejército atacaba en la llanura. Vercingetorix vio lo que ocurría y mandó algunos de sus hombres a otros puntos del cerco para dividir y debilitar las fuerzas romanas. César se enfrentaba a un asalto simultáneo la derrota significaba la muerte. Distribuidos como estaban a lo largo de líneas era difícil para los romanos repeler ataques simultáneos en distintas zonas. Estaban asustados por los gritos que oían a sus espaldas mientras luchaban y que indicaban que sus vidas no dependían de ellos sino del valor de otros. Casi siempre lo que más nos asusta es lo que no podemos ver. Liderazgo Creo que en César vemos a un hombre muy duro que junto a sus hombres pasó por situaciones muy duras muy admirado por sus tropas ya que era un ejemplo para ellas y que como el duque de Wellington durante la batalla siempre parecía estar en el lugar preciso en el momento preciso. En este sentido era un táctico genial quizá era mejor táctico que estratega y aunque cometía errores y a veces era sorprendido confiaba tanto en su capacidad como comandante y era un hombre tan valiente y tan duro que podía intervenir para restaurar las situaciones calmar los nervios de sus soldados enfrentados a las salvajes tribus galas o bretonas y de algún modo convertir una situación de crisis en una ventaja. Bueno, creo que el secreto de su éxito como general está en sus dotes personales como líder y en su relación con los soldados quienes evidentemente le estimaban como persona porque aunque su fama se debe a la belleza de su lenguaje escrito creo que era capaz de hablar como los soldados y que estaba preparado para luchar con ellos en la batalla se dice que comía lo mismo y en igual cantidad que sus hombres y que dormía en el suelo y que él mismo badeaba los ríos por lo tanto dirigía a sus tropas desde delante incluso en algunas batallas estaba en primera fila a pie tras despachar a su caballo ante este ejemplo los soldados se sentían animados a seguirle donde fuera necesario a pesar de hacer la vista gorda ante algunas de sus acciones ningún desertor o amotinado escapaba a la pena capital a veces si la victoria había sido de su agrado relevaba a la tropa de sus deberes militares y les dejaba comportarse tan brutalmente como quisieran uno de sus lemas era mis soldados luchan igual de bien cuando apestan a perfume naturalmente Napoleón era un gran admirador de Julio César y cuando estaba en campaña recurría a sus comentarios estoy convencido de que ello se debe a que le gustaba la forma como César tomaba las decisiones dominando a sus hombres y oficiales nos encontramos ante un comandante que no siempre toma las decisiones acertadas pero que siempre consigue controlar la situación creo que esta es la única fuerza de César como soldado la situación era crítica César 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 encontró un buen lugar desde donde seguir la evolución de la acción en todos los puntos del campo de batalla y mandar refuerzos donde fuera necesario al principio César se quedaba en el campamento observando la batalla y redistribuyendo las tropas cuando era necesario después recorría la línea animando a la tropa diciéndoles que todas las batallas anteriores dependían de ese día al principio los galos habían fracasado en sus intentos para penetrar las fortificaciones pero ahora estaban consiguiendo derribar parte de la empalizada próxima al campamento de César este mandó más y más refuerzos finalmente fue a luchar el mismo hasta que el ataque consiguió ser repelido era consciente de que su ejército se debilitaba ante el ataque masivo de los galos en el norte y ordenó que toda la caballería abandonara la defensa y atacara a los galos por detrás el mismo se unió a sus jinetes para colaborar en el ataque durante estos ataques en los últimos días del sitio César está en todas partes dispuesto a acudir donde se le necesite su mayor arma es la inspiración donde quiera que las líneas sufren un duro ataque allí está él para animar a la tropa mandar refuerzos mostrando a sus soldados que está allí dispuesto a sufrir con ellos y que no se esconde para evitar ser herido esto es lo maravilloso de César cuando llega el momento desea estar en el frente luchando si es preciso para animar a sus tropas esta es su gran baza a pesar de no ser tan joven como la mayoría de comandantes no olvidemos que nos referimos a un hombre de casi 50 años desea estar con ellos y por esta razón viste una capa roja para que puedan verle cuando se acerca y animarse y cuando las defensas romanas ya estaban muy debilitadas por el ataque galo los soldados le vieron cabalgar entre los frentes su capa ondeaba al viento y nos cuenta que se respiraba una gran alegría y los soldados atacaban con fuerzas nuevas es esta es la idea es la inspiración sus hombres llevaban horas luchando y bastó la simple presencia de César para renovarles las fuerzas y repeler el ataque galo esta es la clave de la victoria los ejércitos lucharon cuerpo a cuerpo siglos después Napoleón escribiría hay un momento durante la lucha en el que la última maniobra es decisiva y provoca la victoria es la gota que colma el vaso cuando la caballería de César apareció de pronto a su retaguardia los galos que efectuaban el ataque principal se aterrorizaron este terror les llevó a emprender la retirada y los ejércitos que se retiran asustados y desorganizados constituyen una buena presa ese fue el momento decisivo de la batalla las noticias corrían entre las filas y pronto todos los ataques galos fueron repelidos sólo la oscuridad de la noche salvó a los galos de una muerte segura la batalla había terminado César había conseguido defender un frente de 40 kilómetros derrotando a dos ejércitos que sumados le aventajaban 5 a 1 en mi opinión la batalla de Alessia constituye el mayor éxito militar de Julio César tuvo que enfrentarse a un ejército creciente formado por la unión de las tribus galas sólo contaba con 70.000 hombres y durante el sitio estaba en inferioridad numérica mientras mantenía el sitio cuando un nuevo ejército de 250.000 galos apareció para ayudar a los sitiados ¿qué hizo César? no rompió el sitio sino que ordenó a sus hombres que cavaran una segunda línea de trampas unos 23 kilómetros alrededor del cerco anterior y situó a su ejército entre ambas trincheras tenía los galos dentro de Alessia y otro enorme ejército tras de sí en las grandes batallas que se sucedieron lo encontramos controlando la situación con gran habilidad normalmente dirige desde atrás observando el desarrollo de la batalla en su conjunto e interviniendo personalmente cuando detectaba alguna crisis importante que requería su presencia así que le encontramos luchando contra un imposible a pesar de que alguien pueda decir que en este caso se precipitó un poco de todos modos su habilidad como comandante y su capacidad para pensar cómo controlar aquella situación le llevó a una de las mayores victorias del mundo clásico tras la batalla al día siguiente Vercingetorix se rindió no hubo clemencia para él encadenado como un animal fue conducido a las calles de Roma donde años después era simbólicamente estrangulado durante los rituales de una de las triunfales celebraciones de César a pesar de sus modales agradables Julio César también podía ser despiadado todas sus acciones estaban motivadas por su ambición política tanto si se trataba de un indulto como de una ejecución todos los prisioneros militares y civiles capturados en Alesia fueron repartidos entre los soldados romanos y les acompañaron como esclavos en el año 51 antes de Cristo los jefes galos se reunieron en asamblea y forzados por César acabaron aceptando las leyes romanas la Galia había sido conquistada sin embargo la ambición de César era controlar Roma condujo a sus dos ejércitos hasta la capital y junto a su antiguo aliado Pompeyo inició una guerra civil el ejército de Pompeyo lo formaban viejos soldados y jóvenes inexpertos César y sus duros veteranos consiguieron derrotarles en batallas sucesivas en Italia Grecia España y el norte de África en el año 45 antes de Cristo el Senado ahora en poder de César le ofreció el cargo de dictador un recurso constitucional utilizado en tiempos de crisis César inició su regreso triunfal a Roma se regocijó en su gloria y organizó una enorme celebración combates de gladiadores caza de leones una batalla naval y como final la lucha a muerte de dos ejércitos de prisioneros y criminales sin embargo en las calles y mercados de Roma algunos se negaban a celebrar la destructividad de una guerra civil el descontento creció mientras César adoptaba aires de rey cambiaba el nombre de los meses Julio en su honor y traía a su amante Cleopatra desde Egipto acompañada de su hijo Cesarión algunos miembros del Senado se sentían cada vez más impotentes y empezaron a circular rumores sobre un plan para asesinar al César sabía que estaba en peligro pero se negó a tener una escolta personal diciendo es mejor morir una vez que vivir siempre con temor a la muerte el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo pocos días antes de que marchara hacia el este con nuevos ejércitos el gran general que había luchado en tantas batallas fue apuñalado hasta la muerte en una pequeña habitación detrás del teatro fue asesinado en Roma por los romanos con su muerte el estado se sumió en el caos hasta que Augusto el sobrino adoptivo el sobrino adoptivo de César tomó el poder y se convirtió en el primer emperador romano entre sus posibles rivales había asesinado al único hijo de César bueno por una parte César había acabado violentamente con la floreciente civilización de los galos cuyo desarrollo constituye una de las grandes incógnitas de la historia de Europa por otro lado en su lugar creció una civilización galorromana mezcla de ambas culturas que se convirtió en uno de los triunfos de la historia de Roma como resultado en las tierras de Francia se empezaron a levantar hermosas ciudades de estilo clásico y en las zonas rurales se construyeron miles de villas al estilo romano la Galia se convirtió en una tierra rica y próspera y en el aspecto militar se consideraba la perla del imperio romano de Occidente el legado de César es enorme quizás se trate del más grande de todos los hombres de la historia militarmente no es tan importante ya que no desarrolló ninguna nueva táctica sino que fue simplemente un general eficiente aunque a veces llegaba hasta el límite y corría riesgos innecesarios pero su conquista de la Galia y su anexión como provincia cambiaron el curso de la historia de Roma los romanos siempre se habían concentrado en un imperio alrededor del Mediterráneo habían evitado los ataques por el norte habían derrotado a los germanos cuando invadieron Italia y en circunstancias similares habían derrotado a los galos sin embargo entonces por primera vez habían anexionado una gran provincia europea convirtiendo desde aquel momento el imperio romano en eurocéntrico y no solamente centrado en el Mediterráneo políticamente su influencia fue casi infinita al embarcarse en una guerra civil arrebató el poder al senado y se erigió en dictador es decir realizaba las funciones de un rey aunque fue necesaria una guerra civil para iniciar este sistema de gobierno en solitario su sobrino Augusto consiguió seguir gobernándolo solo y evitar la instauración de la república todos los emperadores que prosiguieron a Augusto se hicieron llamar César en un intento por conservar parte de su gloria aunque naturalmente esta no tenía fronteras quiero decir que en Alemania el Kaiser es el César igual que en Persia lo es el Shah y en Rusia el Zar la conquista de la Galia asegurada por la victoria de Alesia cambió el mapa de Europa sin embargo para César no fue más que un puente hacia el dominio de Roma César era de principio a fin un manipulador gobernado por la amición su última arma la guerra fue simple simplemente un instrumento más a su servicio pero su astucia resistencia y valor convierten a este político en un gran comandante en un gran comandante de Roma en un gran comandante Gracias por ver el video.